Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos miran, gracias a la invitación que nos hace Alejandro Cordero a este encuentro de bandolistas, mi nombre es Andrea Fernanda Hidalgo Cudides de Tauramena y bueno, aquí les voy a mostrar algo de nuestra bandola llanera. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.